Encuentro de los Cineastas Estaban los de la oficina del Cine de Canadá Y discutían la forma de hacer las películas Y plantearse todo eso, entrar en discusión con otros cineastas Como por ejemplo con Hedy Para mí es muy importante porque es compartir un lenguaje Que es el lenguaje del cine ¡Gracias! ¡Gracias!